Tú llegaste a mi vida, mirada impactante Sonrisa que llena de amor Una intinción pura, con cero malicias Tú siempre entregando al corazón Llorar no puedo resistir Si tú te fuiste de aquí ¿Ahora qué va a hacer de mí? Dios, solo te quiero pedir Dame fuerzas pa' seguir Vida, te fuiste de mí Te voy a extrañar Porque todo es un recuerdo de ti Te voy a extrañar Fue muy pronto tu partida de aquí Te voy a extrañar Porque todo es un recuerdo de ti Te voy a extrañar Fue muy pronto tu partida de aquí Me invito Tú fuiste mi apoyo en contra de lo que sea Si hubo algo difícil Me buscabas la manera Me diste un regalo de Dios Era para guiarla a los dos Llorando a poderes... ¡Vamos! ¡Vamos!